Música Porque si tú me amabas, jugaste con toda mi alma Decías que yo era tu vida y me extrañabas Y es que cuando me besabas Creí que eras sincera y me deseabas Jugaste con toda mi alma Decías que yo era tu vida y me extrañabas Y es que cuando me besabas Creí que eras sincera y me deseabas Música Y es que cuando me besabas Ella en magia lo daba Y me veía pasando los días Pimiendo al destino que no te llevaba En futuro y vencer Que contigo voy a querer Tu vida de sueños despiertos Creo que no me abandonarás ¿Cómo te puedes sentir? A quien no me imagina Que con mi te morías Te pedías a ver la boca Ya que me das Tú me puedes sentir Que ya no quieres mis besos Cuando me rompiste a todo el resto Tirando a sus ojos a mi No me casas Porque si tú me amabas Jugaste con toda mi alma Decías que yo era tu vida y me extrañabas Y es que cuando me besabas Creí que eras sincera y me deseabas Jugaste con toda mi alma Que yo era tu vida y me extrañabas Y es que cuando me besabas Creí que eras sincera y me deseabas Solo quiero saber en qué momento ocurrió Si conmigo yo estaba durmiendo en mi cama Rezando a la noche que no se acabara ¿Qué es lo que te pasó? A mí me dejas sin nada Mirando tus fotos, leyendo mensajes Perdiendo las horas, pensando en tu cara Y ahora te hago yo Y no quiero vivir La vida a la calle Mirando a tu parque Andando sin rumbo, sin nadie a mi lado Me daré un milagro y soñabas Que nada de esto ha pasado Llorando te digo Ojalá no te veas Pasando lo mismo, volviendo al pasado Jugaste con toda mi alma Que yo era tu vida y me extrañabas Y es que cuando me besabas Creí que eras sincera y me deseabas Jugaste con toda mi alma Que yo era tu vida y me extrañabas Y es que cuando me besabas Creí que eras sincera y me deseabas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!